A la hora de crear contenido necesitamos tener un editor de vídeo. Para ello hay infinidad de editores de vídeo, unos de paga y unos gratis, unos con marcas de agua y otros sin marcas de agua. En esta ocasión vamos a hablar sobre tres editores de vídeo que te pueden ayudar a la creación de tus contenidos, ya sea para tus podcasts, clips, gameplays, lo que tú quieras. Vamos a hablar sobre tres que son gratis y de sus especificaciones técnicas para que veas cuál te conviene y cuál no. Bueno, vamos a hablar de tres editores de vídeo con sus enlaces en la descripción, pero te recomiendo que veas este vídeo para que sepas cuál te conviene a ti. En primer lugar vamos a hablar sobre HitFilm. Tengo que aclarar que no están ni de al mejor al peor, simplemente empiezo por uno que no es tan conocido y para que veas que hay diferentes opciones, la página es fxhome.com, va a estar el enlace en la descripción o en los comentarios. Aquí está la página y lo que nos recomienda hacer y lo que te recomiendo hacer primero es loguearte, crear una cuenta y simplemente con esto ya, bueno, también cuando le pones en descargar te va a pedir que crees una cuenta. Una vez hecho eso nos vamos a ir a la parte de descargas donde tú lo tengas y nos vamos a ir a HitFilm y este es el archivo ejecutable, se ejecuta normal como cualquier otro programa y lo vamos a tener listo. Como estamos viendo ya estamos abriendo el programa, así es la interfaz, primero te va a pedir otra vez que te loguees en el programa, yo como ya lo hice, yo como ya lo hice pues ya no me pide eso y aquí estamos viendo un poquito la interfaz, es un poquito de recursos fuertes, yo nomás tengo un procesador con los gráficos integrados, entonces también por eso a lo mejor se me traba un poquito y porque estoy grabando la pantalla pero va un poquito fluido en mi computadora, las especificaciones de este programa las estarás viendo en la pantalla, así como también las especificaciones de mi laptop que siento que sería de requisitos medianos, tengo 12 de RAM, un procesador AMD A12 de séptima generación con gráficos integrados que creo que son 512 MB, entonces creo que es un poquito, no corto pero está mediano para hacer este tipo de cosas, entonces vamos a crear uno nuevo o open si tienes algún proyecto, esto es lo típico de cualquier programa, aquí nos pide la resolución por la que vamos a trabajar, vamos a poner, supongamos 720 a 25 FPS, la duración, esto igual se puede configurar una vez que ya tengas el archivo abierto por si necesitas más tiempo o menos tiempo, esto se puede configurar, todas estas especificaciones no soy ningún técnico pero tú a lo mejor las puedes entender un poquito mejor, aquí tenemos FPS, el audio y todo eso, entonces le vamos a dar en OK para que veas como es un poquito la interfaz, vas a ver el tiempo de más o menos cuánto tarda, no voy a hacer ningún recorte ni nada, por eso sigo hablando, y acá está, aquí tenemos tal vez unos tutoriales porque apenas lo descargué, no es como que lo ocupe demasiado, lo descargué hace tiempo y lo traté de utilizar pero no me acomode mucho, pero lo traigo como una herramienta porque no todos se van a acomodar lo mejor con el mismo programa, entonces aquí tenemos la línea del tiempo, podemos esto hacer un poquito más chiquito y tener un poco más de espacio en la hora de trabajar, aquí tenemos una previsualización de los archivos que vamos a poner, aquí también se van a poner, aquí tenemos tal vez los efectos y todo eso que también lleguemos a necesitar, entonces vamos a traer una imagen de las que tengo, de las miniaturas que he hecho, entonces vamos a poner supongamos esta de un video que ya hice que si no lo has visto te lo dejo en la parte de aquí arribita y se pone creo que es acá, ya no recuerdo muy bien como es, entonces estamos aprendiendo igual como es, porque la última vez estaba diferente pero a lo mejor se actualizó y eso es normal, vamos a arrastrar el archivo a la línea del tiempo y está en inglés, eso es importante saber, le vamos a poner que no y vamos a hacer este clip un poquito más grande, ok, así estamos y esto es para que te puedas mover un poquito y, a ver, yo lo quería hacer un poquito más chiquito, entonces vamos a, y no lo altino, ahí está, me imagino que debe de haber una herramienta para poder hacer todas las cosas un poquito mejor, puntos negativos de este programa es que está en inglés y que también los tutoriales que quieras encontrar para hacer diferentes efectos, diferentes tipos de ediciones, van a estar en inglés porque su nicho, su público es, pues gente que habla inglés, entonces los tutoriales que vas a encontrar van a ser en inglés, hay tutoriales en español y en especial un curso sobre cómo utilizar este programa es un poquito amplio, entonces te recomiendo que lo cheques y otro punto negativo diferente a otros programas es que este tiene versiones de pago, eso que quiere decir que necesitamos tener opciones de pagar si queremos todo lo que nos ofrece este programa, a qué me refiero con esto y vamos a ver para que me entiendan un poquito mejor, nos vamos a ir acá y la parte de efectos es donde me interesa que vean un poquito más, porque de ahí en fuera van a ver que todo lo demás es este prácticamente igual y aquí es el punto negativo, tenemos efectos que por decir si craqueas el film ahora pues los tienes gratis, no, pero supongamos estos de paga, todo estos son de paga, excepto estos dos, entonces supongamos, le pongo aquí y lo voy a querer, no sé, en la imagen y me va a poner una marca de agua, esta marca de agua es la que va a estar al final del vídeo cuando lo quiera yo renderizar y exportar, entonces vamos a darle control z y vamos otra vez a efectos y por decir vamos ahora a poner este de acá y no tenemos ninguna marca de agua, así va a ser también con demás efectos que tenemos una amplia galería de efectos, pero lo malo es que la mayoría son de pago, por eso no son de pago, pero son más básicos, son los básicos, el zoom que era el que me llamaba la atención antes era de pago, ahorita estoy viendo que ya no es de pago, eso es una buena noticia, cuando yo lo quería este programa, esta opción de zoom era la que tenía de pago y por eso ya lo dejé de utilizar, pero ya están poniendo menos opciones de pago, aquí hay unas de creador, son diferentes cuentas porque una es como que la básica, son tres paquetes para especificar mejor, el básico, el mediano y el alto, entonces de ahí en fuera, lo demás para editar siento que está bien, tenemos lo típico de cortar, audio, crear pistas, crear líneas del tiempo, tenemos el audio en izquierda y derecha, siento que se parece un poquito a la interfaz de Adobe Premiere y siento que está muy bien, es un programa que lo dejo aquí un poquito en primer lugar para que veas que es un poquito limitante, pero si lo quieres pagar te va a ofrecer demasiadas cosas y puedes hacer demasiadas cosas interesantes, entonces Hit Bill está en el enlace en la descripción o en los comentarios y sería el puesto número uno. De ahí vamos a pasar a la tercera opción que se expolvió un poquito, pero vamos a hablar sobre DaVinci Resolve, este editor de vídeo es muy famoso, lo malo para mí es que no me agarra, lo descargué, son 3 GB, o sea, si me tardé bastantito en descargar, sabía que no iba a abrir porque ya lo había descargado en la versión 17 y dije ¿por qué no? lo descargo, a ver qué tal me va, lo descargué, lo instalé y todo eso, hice mi cuenta y todo, aquí está el programa para que vean que aquí está, pero a la hora de abrirlo pues se me pone que no tengo, como no tengo tarjeta gráfica externa, siento que ese es el problema con mi, con el programa, con mi laptop, porque no se, no se entiende, no se quieren, entonces yo primero me emocioné por ver esta pantalla y decir bueno, ya va a abrir el programa, entonces ya, ya estoy feliz porque era el que yo quería para editar vídeos, pero no se puede. Y en tercer lugar ya está ahí clarísimo el spoiler, pero no vamos a hablar de ello, sino hasta después las especificaciones técnicas de DaVinci Resolve estarán apareciendo en la pantalla. Una vez con las especificaciones ya en pantalla, vamos a esperar y nos pone no es posible iniciar la GPU, asegúrese de que el perfil de la corriente eléctrica esté configurado para usar la GPU discreta para DaVinci Resolve y que los monitores no estén conectados a la GPU integrada. Ese problema no sé cómo solucionarlo, creo que no tiene solución porque no tengo una tarjeta gráfica externa, simplemente son gráficos internos y creo que eso no va con el programa, pero es una opción que si tienes el recurso y te abre el programa, puede hacer infinidad de cosas, vamos a ponerlos aquí y salir. Es un programa muy profesional, la mejor rivalidad de Adobe Premiere, nos deja editar el vídeo, corrección de color, corrección de audio, tipo de efectos no tan específicos como After Effects, pero para hacer este tipo de animaciones, es un programa profesional, profesional, eso hay que decirlo, no puedes ocupar para editar tus vídeos y todo, pero si quieres hacer más allá de eso, no sé, tal vez hacer un documental, un vídeo más en serio para tu escuela, no lo sé, si quieres hacer algo muy profesional, este programa es para ti, editor de color, audio, fusión, ahí todo lo que tú quieras, se necesita una versión más pro y un equipo más pro para una versión de DaVinci Resolve más chetada, entonces siento que tiene demasiadas cosas que si te funciona y tienes una PC que lo abra, siento que este debería ser tu editor de vídeo sí o sí porque aprendes demasiado, aprendes a editar la luz, el color, los clips, el audio, hacer tipo de animaciones, siento que es muy completo, yo lo quiero, pero no lo abre mi laptop, entonces es un error. Entonces DaVinci Resolve 18, que es la versión 18 hasta ahorita, sería la opción número 2 y pasemos con el último editor de vídeo. Pasando al tercer puesto, tenemos CapCube en la versión PPC, que es el actual editor de vídeo que estoy utilizando, antes tenía el filmora craqueado, pero digno a la piratería. Entonces tenemos CapCube en la versión para Windows, entonces la página igual va a estar en la descripción por si no lo has instalado. Tenemos aquí para diferentes opciones, yo lo instaló para Windows y no sabía que se hacía esto, entonces simplemente igual que con el DaVinci Resolve, igual que con el HitFin, los enlaces de cuando lo descargas aparecerán en tus descargas y aquí yo los tengo por carpetitas, entonces aquí está el archivo, dos clics, se ejecuta, va a analizar tu computadora y todo bien y ahorita vamos a abrir el CapCube. Ok, ya tenemos la cuenta abierta del CapCube y vamos a ver la interfaz, ahorita es el menú donde podemos crear archivitos y aquí la configuración por si no lo has puesto en español, nos vamos a Settings y vamos a esperar a que nos cargue y nos vamos a ir al lenguaje y nos vamos a ir al español y le vamos a dar en Save y nos va a pedir que se resete, pero ahorita lo vamos a hacer eso en la parte de acá de Settings, la parte importante y el rendimiento que es lo que yo tengo, esto los tengo desactivados al momento de editar hasta que me lo pida porque cuando quiero crear ciertas cosas o poner ciertos filtros se me traba, entonces quito el CapCube, le quito esas opciones, lo abro y no sé por qué, me va mejor. Es un tip que a lo mejor tienes porque igual no se me renderizan los videos, edito todo, va muy bien, todo muy bonito, pero a la hora de renderizarlo y tenerlo ya en Exportación, no me lo descarga, entonces, bueno, no lo procesa entonces es una opción que hago, salgo y desactivo todo esto y así ya se me pone el CapCube mejor. Entonces vamos a ir al lenguaje, nos vamos a Español, que se resetee y ahorita nos vemos. Ok, ya tenemos el CapCube totalmente en Español, entonces vamos a darle en Empezar a Crear y nos va a poner ahora sí la interfaz donde vamos a editar nuestros clips y todavía nuestros videitos y todo lo que tú quieras. Lo bueno de aquí es que tiene ya plantillas como para TikTok, que son los mismos creadores, entonces aquí vamos a darle en entendido y todo eso. Entonces vamos a poner otra vez la misma imagen, vamos a buscarla. Aquí ya me sé un poquito mejor mover, no demasiado, pero decente, decente, para cosillas decentes, vamos a poner el clip, yo desactivo casi siempre estas, un poquito, a menos que, bueno, ahorita lo voy a desactivar para ahorita editar este video. Entonces aquí ya tenemos el clip. Lo bueno es que si sabes utilizar un poquito la de teléfono va a ser un poquito igual en cierta forma de utilizar este programa. Tenemos aquí lo básico, mover algunas cosillas, ya sabes, tenemos recorte, un croma por si tienes el fondo verde y quitarlo. Tenemos máscaras para que esto sea de este tipo de forma, en corazón, un estrello, un círculo y todo eso. En mejorar tenemos, por si tienes una carita y poder ponerlo acá bonito, todo guapo. Tenemos la parte de animación para que entre la imagen, en este caso es una imagen. Tenemos aquí las animaciones de inicio y de salida o un combo que va a hacer que sean las dos. Entonces yo por lo general siempre escojo uno de salida y uno de entrada. Y así puedo tener un poquito de variedad. Seguimiento, esto es para que tengas, no sé, supongamos aquí tienes tu dedo y quieres que cuando muevas tu dedo tengas un emoji. Entonces vas a poner seguimiento, le pones al dedo y va a seguir, no sé, 10 segundos y ya después pones el emoji y se va a poner. Para eso sirve. Tenemos aquí luz que son un poquito la corrección de color de CapCup, que es un poquito básica pero funciona, está muy bien. Tenemos acá el audio que hay efectos de música, tenemos aquí los de TikTok, puedes poner aquí también tu música, la puedes exportar pero aquí tenemos efectos de sonido, también tenemos aquí un poquito de todo. Tenemos texto, tenemos el subtitulado automático que eso es muy importante, muy chido. Y aquí tenemos primero, vamos a hablar sobre todo esto que es este, los textos. Ya tenemos aquí una variedad de unos guardaditos nosotros, entonces tenemos subtítulos automáticos y también si tienes alguna otra forma de crear subtítulos lo puedes poner aquí el archivito. Pero por lo general siento que todos utilizan subtítulos automáticos de CapCup, entonces aquí ya está. También tenemos la parte de stickers que hay unos bonitos, tengo aquí unos guardaditos, entonces tenemos demasiados, es la versión también de teléfono porque así ya te sabes un poquito mover y saber que tiene este programa. Es uno que me gusta mucho, entonces si tuviera la posibilidad de utilizar DaVinci Resolve, pues me iría a DaVinci Resolve, pero mientras este CapCup me va muy bien, me gusta demasiado. Tenemos aquí filtros, este me gusta mucho para el TikTok, entonces es esta sí, que si no me sigues en TikTok y mis redes sociales ya por fin estarán apareciendo en la descripción de este programa y programa de este video, perdón, así que vayan y chequen ahí que subo. Entonces tenemos acá más transiciones, transiciones no más van, recuerda que en la línea de en medio que va a ser la línea del video o de música que va a estar en primer plano o que lo toma el programa como principal, si por decir yo pongo aquí otra cosa y quiero que la transición sea en la línea de acá, no me va a dejar porque simplemente va a trabajar en esta línea de acá, es algo que no me gusta, pero yo creo que después lo resuelven. Entonces acá tenemos más filtros por si quieres salir más estética, entonces aquí ya nada más es de checarle y con cuál no te ves feo. Y a gustes también tenemos aquí unos LUTs que también puedes tener LUTs personalizados y ya nomás los pones aquí. Y bueno chicos, estos son los tres editores de video completamente gratis que puedes tener para tu computadora y en la conclusión yo dejaría a CupCup como el que necesita menos recursos y de ahí podemos poner a HitFill. Y por último ponemos a DaVinci Resolve, el mendigo que no me deja probarlo y quedó mal en el video, pero dejé la prueba de que si me abre todo, simplemente no se abre el programa para la interfaz y poder editar videos, que yo quiero editarlos ahí pero no se puede. Entonces utilizamos CupCup que es el que recomiendo y que va muy bien. Y para todo tipo de plataformas y ahorita la que está de moda que es TikTok o Reels en Instagram o los Shorts en YouTube, ya tiene la plantilla, ya no es tanto de estar midiendo o buscando las medidas de la pantalla, ya lo tiene ahí las plantillas, también los otros, pero y cualquier programa ya en sí. Pero son herramientas alternativas más que nada para que no vayas y creas que es un programa porque tenemos aquí opciones gratis que hay que aprovecharlas si no tenemos tanto recurso económico y queremos aprender un poquito la edición de videos y dime tú cuál descargarías y cuál probarías o cuál estás utilizando actualmente y sin nada más que decir nos vemos en la próxima con un video nuevo. Espero que estén bien y feliz año nuevo. Bye bye.